Te voy a presentar a continuación alguna de las razones más comunes por las cuales la gente dice, por lo menos en mi canal, que no les gusta Toyota, que dicen que odian a Toyota, que no están de acuerdo con la marca y que pues no merecería estar en el lugar que se encuentra hoy en día. Nuevamente repito, no te estoy dando razones por las cuales yo digo que la gente debe odiar a Toyota, no te estoy dando razones por las cuales la gente odia a Toyota, sino solamente te estoy comentando, transmitiendo lo que la gente suele decir con ciertas imágenes y ciertos comentarios que puedo recopilar a lo largo y ancho de todo mi canal. El primero de ellos y una de las primeras razones por las cuales la gente odia, critica y también dice cosas acerca de Toyota que no son muy positivas, es porque indican que sus vehículos tal vez son un poquito caros, un poquito costosos y tal vez es verdad, esta imagen que estamos viendo en pantalla de la Toyota C-HR pues cae a pelo en este punto, porque indican que es demasiado costosa para lo poco que ofrece, especialmente en sus versiones que no son híbridas, que no tienen mucha tecnología, que no tienen muchas cosas. Porque te explico, aquí en mi país Perú, una versión no híbrida de la Toyota C-HR, una versión básica de motor 1.8, tracción delantera, que si bien tiene buen diseño, no merece costar tanto, cuesta aproximadamente 33, 34 mil dólares y eso ya es terreno de vehículos mucho más grandes, japoneses, mucho más capaces, mucho más chéveres y por supuesto, en auto de segunda mano puedes comprarte lo que quieras con ese precio y además también en vehículos europeos puedes ya comenzar a compartir vehículos más chéveres que la Toyota C-HR con una mecánica y una atención al detalle increíblemente más alta. No quiero decir que la C-HR o cualquier vehículo de Toyota pues sea malo, sino que dicen que sus precios son consistentemente altos, bastante altos en comparación de cualquier otra marca japonesa inclusive. Toyota se ha hecho una fama, una reputación muy buena, también muy sólida que le permite darse ciertas libertades, darse ciertas ventajas en comparación a otras marcas más pequeñas. Y eso es poder cobrar algunos precios pues que tal vez otras marcas no pueden cobrar o simplemente la gente no compraría si es que tuviera vehículos tan costosos. Toyota puede cobrar lo que sea y la gente va a poder y va a querer comprarlos igual, o sea, es lo mismo. Pero sí, mucha gente he visto en mi canal que dicen que sí, es demasiado costoso, que sus precios están muy elevados. Mucho antes de la pandemia, mucho antes de siquiera ser un problema las enfermedades que las crisis mundiales. Toyota ya tenía precios altos y es muy buen ejemplo de Toyota C-HR que estamos viendo aquí que está costosa. Inclusive el Toyota Corolla puede llegar a costar $21,000 cuando las demás autos de su competencia cuestan desde los $17,000, $18,000. El Toyota Corolla en su versión más básica vale $21,000 o $22,000 dependiendo de tu ubicación y por supuesto es un precio costoso para el auto en que se ubica. Y por supuesto aquí también vemos una Toyota RAV4 que suele ser muy buena, suele ser muy querida y suele ser también muy interesante para poder ser comprada. Que también dicen que es bastante costosa, pero en este caso, en esta oportunidad me parece que es un buen precio balanceado. Este auto también representa $33,000, $34,000 dólares, pero ahora vengo de nuevo con otros alegatos, con otras formas también de las que la gente critica. Dicen muchas veces que a Toyota le cuesta trabajo agregarle tecnología a sus vehículos. Los leds delanteros, que los leds traseros, que un mejor diseño, que traves tecnología en el interior. Y es, sí, esta es una tendencia que Toyota tiene hace muchos años, que le cuesta trabajo, como que se siente que le falta esas ganas de ponerle tecnología a sus vehículos. Esperan que otras marcas avancen en el tema tecnológico para no Toyota ponerse en su lugar de tecnología y equipamiento por el precio que deberían estar cobrando. Es decir, a Toyota le cuesta, como que cambia lentamente el tema de los equipamientos, cambia lentamente el tema de agregarle tecnología a diversas a sus vehículos. Se quedan, retienen mucho una nueva generación de un vehículo que tal vez tenga más tecnología. No sé si para vender vehículos un poquito más bien precio, que no sean tan tecnológicos, que cobren buen dinero. Porque su mecánica siempre va a ser buena, pero siempre la gente dice, hey, a Toyota como la que le falta un poco de interés en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo del diseño. Sí, son buenos vehículos mecánicamente hablando, pero por ejemplo, la Honda CR-V, la Mada CX-5 y la Subaru Forester. Por lo general, le ganan en punch, en ganas de aplicar, de agregarle tecnología, buen diseño a sus vehículos. Y por lo general, a Toyota le falta eso, estar más pendiente a las nuevas tendencias y evolucionar rápido. Porque sí evoluciona, pero un poquito más lento. Entonces, esto yo he visto que mucho critica. Por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo del interior, claramente no es un auto tan avanzado, no es un auto tan chévere. Vemos en otras marcas japonesas, inclusive, también ya te tratan de poner el volante un poquito más bonito. Tal vez con un negro gloss, con un poquito más de cromo. Un interior más interesante. Si bien este no es un interior aburrido, algo un poquito más interesante, un poquito más llamativo por ahí. Algunos botones adicionales. Esta palanca de cambios está un poquito sola, un poquito triste. El volante, si bien está bien lleno de botones para poder controlar todos los aspectos tecnológicos del vehículo. Como que le falta un poquito de diseño, un poquito de cariño, se nota. Y estos no son autos baratos. Y Honda ofrece volantes mucho más bonitos. No necesariamente más llenos de botones, porque veo que este está bien nutrido. Sino que, además, también se detienen un poquito más tiempo en volante. Desarrollar un interior que se vea más interesante. Y, por supuesto, agregarle un poquito más de tecnología. Porque seguro que las versiones más comercializadas en el mundo, Toyota es bastante austero en agregar equipamiento. Porque sí, las versiones más baratas de Toyota son por lo general las que más se ven. Y, como último punto, pues dicen que ya son autos muy genialistas, muy aburridos, muy atristes. Ya que es momento de buscar otras marcas que den punche. Pues, a mí me parece que Toyota es para eso. Son autos genialistas, muchachos. ¿Qué están pensando? ¿Qué están buscando? Veo que dicen, sí, prefiero un Honda, prefiero un Mazda, que están increíbles. Sí, está bien, pero por lo general la mecánica de Toyota es a la par o mejor que muchas empresas en el mundo. Y en tema de durabilidad y resistencia es, por lo general, lo más seguro. Por una persona que recorre muchos kilómetros todos los días, juega a los niños de la escuela y no quiere gastar mucho tiempo y dinero en mantenimiento y en cosas así. Pues, la primera opción que va a tomar es Toyota. Pero sí, yo sé, es un auto. Son autos en general muy generalistas, muy plástico duro, muy uso cotidiano. Pero hay gente que le encanta. La mayoría de personas en el mundo quieren agarrar su auto, prenderlo y llevárselo hasta el fin del mundo, regresar a sus casas y que no pase nada y que el auto esté perfecto. Eso es, por lo general, lo que las personas buscan y por eso es que el Toyota tiene tanto auge. Y si fueran autos más complicados, autos más complejos, autos más delicados, pues ya no podrían ser tan chéveres como son ahora. Yo sé, hay muchos plásticos duros en todos los modelos de Toyota, sin excepción. Muy poco desarrollo tecnológico. También, por supuesto, son modelos que le cuesta desarrollarse, avanzar, crecer. En temas, por lo menos, de diseño para que se vean más bonitos. Sé que son autos caros, también bastante costosos. Pero dentro de todo, Toyota es la marca más vendida del mundo. El Toyota Corolla es el auto más vendido de la historia del mundo automotriz. Tienen sus buenos motivos. La gente las elige todos los años y todos los días por un motivo, que son autos realmente confiables. Que son un paso adelante en confiabilidad, en resistencia y en desarrollo. Bien he visto muchos comentarios en mi canal que dicen que tal o cual Toyota le salió malo. Es raro y es complicado llegar a ver esa clase de comentarios. Pero sí, muchos dicen, malo, malo. Cada rato me lleva al taller, a cada rato tengo que arreglarle algo. Ha habido casos, también ha habido casos que yo he visto que realmente están sufriendo. Muchos con sus Toyota, pues sí, son casos de uno en un millón y pues que existen. Ninguna marca tiene todo resuelto. Ninguna marca tiene pues todo el futuro planeado tal cual ellos quieren. A veces les salen buenos los productos. A veces simplemente las circunstancias les van mal. Muchas veces las autos tienen que subir de precio no porque las marcas quieren, sino porque pasan muchas cosas externas. Pero sí, Toyota es una gran marca, eso nadie lo duda. Va a haber mucha gente aquí que va a creer que voy a criticar a Toyota. No, yo realmente solamente estoy aquí para traerles, comunicarme y transportarles los comentarios que yo veo a lo largo y ancho de mi canal cuando lo de Toyota. Es una marca, es una marca increíble. Es una marca que realmente puede durar decenas de años junto a sus propietarios y pasar de generación en generación. Pero sí, hay comentarios negativos para cualquier marca, pero sobre todo para Toyota porque es de las más famosas. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales. Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Gracias. Gracias.